Es tu voz que nos da la esperanza, son tus ojos llenitos de amor Es tu voz que se mete en el alma, tu dulce palabra, luz que pones en el corazón Bienvenido Padre mío, nuestro pueblo canta hoy Almas pobres de sus hijos Está aquí, en nuestra catedral, la presencia de una revista de San Juan Pablo II entre nosotros Nos ayuda a acercarnos más a Jesucristo y con el otro a la iglesia En el fondo es un estímulo a la santidad Reunidos en torno a lo mismo Pediremos todos juntos al Señor y el don de la calidad apostólica Para seguir con alegría el ejemplo y las enseñanzas de San Juan Pablo II Y continuar en la iglesia su misión de patrono de las jornadas mundiales de la juventud Participemos pues en esta acción de gracias con nuestra alegría y con nuestra oración En la iglesia su misión de patrono de las jornadas mundiales de San Juan Pablo II entre nosotros S�uen interior, la iglesia su misión de patrono de la need Amén. 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 Señor, bendiga de nosotros, Cristo, bendiga de nosotros. Señor, bendiga de nosotros. Señor, bendiga de nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, Cristo, que vive reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Señor, bendiga de nosotros. En aquellos días, el comandante, queriendo saber con exactitud de qué acusaban a Pablo los judíos, mandó que le quitar a las cadenas, convocó a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, y llevando consigo a Pablo, lo hizo comparecer ante ellos. Como Pablo sabía que una parte del Sanedrín era de Saluseos y otra de Saluseos, exclamó, Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y me quieren juzgar porque espero la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, se produjo una intercambio entre fariseos y saluseos que ocasionó la división de la asamblea, porque los saluseos niegan la otra vida, sea de ángeles o de espíritus resucitados, mientras que los fariseos admiten a las cosas. Estalló luego una terrible litería y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y declararon eléctricamente. Nosotros no encontramos ningún delito en este hombre. ¿Quién puede decirnos que no le habla un espíritu o un ángel? El alboroto llevó a Cajerano, que el comandante, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó traer a la condición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. En la noche siguiente, se le apareció el Señor a Pablo y le dijo, Ten ánimo, Pablo, porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí, así también tendrás que quedársela en Roma. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Enseñanos, Señor, el camino de la vida, aleluya. Enseñanos, Señor, el camino de la vida, aleluya. Palabra de Dios. Pero que al menos Dios te dio, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor está durante que me ha colocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Bendeciré al Señor que me gustas cuando sea Hasta la noche me influye tu vida en la mente Tengo siempre presente al Señor Y con él a mi lado jamás progresaré Bendeciré al Señor Que me gustas cuando sea Aleluya Por eso se me alegra el corazón lleno al mar Y mi cuerpo me mirará Porque tú no me abandonarás a la muerte Ni dejarás que sufra yo la corrupción Excellé al Señor que me gustas cuando sea Que me gustas cuando sea Y de alegría 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 me gustas cuando sea Que todos sean uno como tú Tu Padre en mí y yo en ti somos uno Así el mundo creerá que tú me has enviado Dice el Señor Aleluya 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 Jesús levantó los ojos al cielo y dijo Padre, no solo te pido por mis discípulos sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crean que tú me has enviado yo les he dado la gloria que tú me dices para que sean uno como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí Padre, quiero que donde yo esté estén también contigo los que me has dado para que contemplen mi gloria la que me dice porque me has amado desde antes de la creación del mundo Padre, el mundo no te ha conocido pero yo sí te conozco y estos han conocido que tú me enviaste yo les he dado a conocer tu nombre y se los seguiré dando a conocer para que el amor con quien me amas esté en ellos y yo también en ellos ¡Gracias! 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 San Juan Pablo II, un hombre que vivió muchos años, pero siempre con un corazón orgullo. Señor, estamos ante la presencia de la insignia de Biblia de nuestro queridísimo Papa, San Juan Pablo II, de quien sin lugar, todos nosotros llevamos un gran recuerdo en nuestro corazón. Señor, la sangre que contiene el relical se obtuvo durante su última enfermedad, por si de alguna emergencia podría necesitarse. Esta sangre me hace recordar y reconocer el gran corazón joven con el que siempre vivió y sirvió durante toda su existencia. El 18 de mayo de 1920, nacía en Palavice un niño que había de ser el mayor protagonista del final del siglo XX y del inicio del siglo XXI, se le llamó el Papa de las Sorpresas y dio la primera de ella al ser elegido cuando casi nadie fuera del Córdoba lo conocía. Ya que, después de más de 400 años de papas italianos, llegaba a Polonia el atleta de Dios, como empezó a llamarle la prensa mundial, asombrada por el ritmo y la prensa mundial, asombrada por el ritmo inaudito de un codificado que quemó etapas a gran velocidad y marcó muchas y nuevas letras. En diciembre de 1995, la revista Tango inició El Hombre del Ángel, les regaló un gran portado, porque las ideas del Papa Juan Pablo II, son muy distintas de la mayor parte de los hombres, son más grandes de 100.000. En verdad, sus ideas y el alcance de sus pasos fueron grandiosos, sus viajes, muchas veces fueron sorpresidos, por ejemplo, a Sarajevo y Cuba, siguieron después a un país de un codoxo, Román, después Egipto, Israel. El buen pastor se hizo, también presente, en más de un país en conjunto, en nuestra América Latina. Nos regaló maravillosas encíclicas y muchos otros documentos con su magisterio. Tuvo gestos sin precedentes, como la petición del retorno por las culpas de la Iglesia, la visita a la casa en la que pudo asesinarla, la apertura ecuménica de la Puerta Santa de San Pablo, Estamuros, en el año final, la identificación de los niños más jóvenes en la historia y mexicanos, los niños mártires y catequistas en la ciudad, y la revelación del gran misterio del tercer secreto de la Iglesia, y en tantas cosas. A todos, nos gustó conocer y ver al Papa, cuando nos visitó en México, en cinco ocasiones estuvo, y recuerdo, me lo recordaba anoche, el padre Daniel, después del concierto, el Papa nos dijo, me voy, pero me quedo, está cumpliendo su promesa, está hoy entre nosotros, a través de esta bendición, y en cualquier lugar que se presentaba, llenando de gente, muy de alta, los espacios. Durante sus viajes apostóricos, fue el hombre más visto en la zona en toda la historia de la Iglesia, mi homés. En su cumpleaños 80, lo acompañaron prácticamente todos los cardenales, y un buen número de obispos, pero sobre todo, y también, más de 7.000 sacerdotes del pueblo de México. visitó, como perdido, la tierra santa, en la que estuvo en dos veces, en la Iglesia del Santo Centro, y en el Senado, y también subió, activementosamente, y en la Iglesia del Santo Centro, y en la Iglesia del Estado, ¡itó, quizás, ningún perfil, o imagen humana, como la verdad, a San Juan Pablo II, digna, serena, y vencida por la enfermedad, puede representar mejor, la grandeza moral de la cuerda escapaz en el mundo hombres como Juan Pablo II lograron inclinar el balance final del siglo XX e inicio del siglo XXI del alma de la dignidad humana realmente como dijo su diólogo George Witt es un personaje que se adelantó por mucha anterioridad al siglo XXI todo hombre grande se anticipa a su tiempo su imagen y perdí de un hombre de más de 80 años tenía una gran talla de santo y parecía estar escondida por las manos infortales del mismo verdín cuando tuve la oportunidad de estar muy cerca de él durante la camionización de los XXVI santos que fijamos en Roma cuya fiesta hoy celebramos San Cristóbal Magallanes y compañeros lo vi doblado en su cuerpo pero no vencido apoyando sin peso de su cuerpo en el barco pero con el alma de la vida y su mirada cansada pero firme como siempre y profunda descubriendo horizontes nuevos supo aceptar con interés a la gente y con gran riesgo en enfermedad y socialidad vivió el sacrificio con dignidad demostrándonos de esta manera que en la postre de la edad se puede vivir la más profunda sabiduría el Papa abatido por la edad y las heridas de la vida nos demostró la fuerza de su espíritu la dignidad de su imagen reflejó la grandeza de su interioridad y de su alma no pudo venir a visitarnos personalmente a Sonora y a Hermosillo y me consta que don Carlos le hizo mucho la luchera lamentablemente no pudo y hasta pensamos en la región que era de Puerto pero el médico me permitía al Santo Padre que no fuera a dormir que no fuera a dormir en el programa que no fuera a México venía a América y era imposible venir al Conoeste y después regresar pero me acuerdo con Carlos que hasta personalmente durante la comida me vino a venir a Sonora y de Roda de Villa no pudo venir pero no perdón no pudo venir a nosotros personalmente a Sonora y Hermosillo pero queriendo cumplir nuestros anhelos lo tenemos ahora ante nosotros y por segunda ocasión en este precioso libro que guarda su Santo Hermosillo quiero invitarnos a un momento de silencio darle gracias a Dios por eso se generó la santidad lograda cada día que aprendamos esta talla de Sancos que con su vida y actitudes y palabra nos hace y nos vamos a Dios damos gracias a Dios y damos que nos dé la gracia de intentar y que luchemos para lograr seguir ese camino de la santidad a la que estamos llevando si San Juan Pablo Señor que no tengamos miedo a abrirle a Cristo nuestra vida que no tengamos miedo por meternos con Él y seguir sus pasos como tú gracias Juan Pablo Señor te queremos intercede con nosotros y con nuestra patria para que tengamos la paz y el amor por los que tú tanto luchaste y lograste regalar a esta humanidad San Juan Juan Pablo II ruega con nosotros amén los ponemos aquí para la relación de los cielos en esta celebración ante la domicilia de San Juan Pablo II que veamos por el mundo y que resaltó que el matrimonio y la familia cristiana implica la iglesia oremos hermanos a Dios Padre siempre dispuesta a ver las oraciones de sus hijos responderemos San Juan Pablo II te rogamos oye San Juan Pablo II te rogamos oye para que por intersección de San Juan Pablo II que la amó con ternura de hijo y se entregó a ella desde que tuvo uso de razón hasta su último aliento pueda repetir a todos los hombres sus palabras no tengas miedo oremos por San Juan Pablo II te rogamos oye pidamos por el Papa Francisco sucesor de San Pedro para que a ejemplo de San Juan Pablo II defienda la verdadera fe oremos por San Juan Pablo II que rogamos oye pidamos por los cardenales de la Santa Iglesia Romana para que iluminados por San Juan Pablo II hagan llegar el mensaje de paz y unidad del Papa que es el de Cristo hasta los puntos más remotos del planeta oremos o sea rogamos oye 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 pidamos por los jóvenes a los que tanto amó Juan Pablo II que les llevó el tesoro precioso de las jornadas mundiales de la juventud de las que el Papa Francisco lo compró patrón para que escuchando la invitación siempre renovada de San Juan Pablo II acuden cada vez más numerosos a las jornadas mundiales de la juventud e inviten a las nuevas generaciones a fin de que ningún joven se pribe de ese singular elemento de gracia oremos por San Pablo segundo el Papa de la familia pidamos por las familias de todo el mundo para que contando con el auxilio celestial de San Juan Pablo II llamado Papa de la familia sean protegidas legalmente como las celdas vivas de toda sociedad oremos por San Juan Pablo II que nos han hecho daño para que como San Juan Pablo II que perdonó a quien intentó contra su vida sepamos acoger en nuestro corazón y perdonar al hermano que nos ha obvido oremos por todos que el Señor nos otorgue claridad y pasión apostólica para llegar y anunciar el Evangelio con contundencia a los jóvenes y al pueblo sobre todo a los más necesitados oremos a los más acampados en nuestro nombre a los más oh Dios siempre fiel que viste a San Juan Pablo II un corazón grande y generoso escucha nuestra oración para que vivamos con tu espíritu sepamos de vida diaria lo que te pedimos con fe por Jesucristo nuestro Señor compártese con lo que vas y te quedas te quedas en nuestro corazón esto será un paso más en esta historia de esta nación y en una circunstancia tan especial mañana vamos otro paso en esta iglesia con la creación de la ciudad que el Señor esté con ustedes sea bendito el nombre del Señor nuestro auxilio es el nombre del Señor bendición de Dios todopoderoso Padre y Espíritu Santo de sientas oficinas mando gracias a Dios quiero agradecer hermanas religiosas que regalo para vosotros felicidades felicidades y gracias a la comunidad de Navarra su carrera tenganos en relación y que ayude de vosotros a veces nuestras intenciones y su carisma gracias a los padres del seminario y otros sacerdotes que hicieron un equipo increíble junto con los seminaristas gracias para hacer este evento posible nos han demostrado su capacidad y creatividad y ese cariño que nos quiere hacer una comunidad buenas noches y muchísimas gracias a todos que nos enseñe a nuestra vida vayamos en paz tenemos gracias a Dios gracias a Dios a Dios a Dios a Dios a Dios a Dios